hoy vamos a empezar con mis ojos porque quiero que se den cuenta cómo están mis ojitos el día de hoy he estado tratando una última cara bueno un último suero desde la última vez que hablamos en cuanto a belleza de los ojos se me terminó mi shiseido mi suero de shiseido que estaba usando y por un largo tiempo lo estaba usando pero definitivamente tenía que complementarlo con algo sustituirlo con algo más y adquirir este producto que por cierto está un poquito feo en la pompa pero definitivamente prefiero pompas que tarros este es un suero su consistencia es en suero cuesta 49.50 se lo compras aquí en eeuu es la marca de clinic y si no me conocen mucho suscríbanse más mi nombre es felipe mucho gusto todos los que me están conectando el día de hoy que dicen oh my gosh qué tipo de entrada es esa cuesta 49.50 este es un tratamiento para los ojos que ayuda a reparar la piel alrededor de los ojos yo solamente me lo pongo uso una media pompa más que suficiente para tus ojos lo hago así y lo pongo aquí alrededor de los ojos y lo hago así porque alrededor y no aquí súper cerca es porque tu área de tus ojos es la más seca de tu de tu cara y es como las raíces de un árbol y devora se toma se bebe todo lo que tú le pongas alrededor si yo lo pongo así y lo traigo aquí arriba y es más que suficiente con media pompa y una vez que yo lo hago si yo necesito que necesito más humectación definitivamente voy y uso mi crema de Shiseido Benefiance Wrinkle Resist 24 este me ha ayudado bastante me gusta bastante definitivamente es una crema que yo si digo wow me gusta mucho sin embargo he encontrado algo que no he encontrado en Shiseido cuando llego a aplicar la crema la crema para contorno de los ojos aquí en mi waterline o aquí en esta parte siento como que me arde el alma es una sensación bastante incómoda no sé cómo ponerlo en palabras a ser religioso o religiosa por favor no lo tomes tan en serio pero definitivamente es a una sensación tan incómoda que dices wow de verdad que wow tienes que pasarte un cotonete para removerte ese exceso y aún así te sigue quedando como ese dorcito con esta crema de clinic o este tratamiento perdón es demasiado suave es muy humectante no necesitas poner la crema humectante encima de esto pero si tú tienes esa necesidad definitivamente puedes hacerlo esta clinic smart custom repair eye treatment es un tratamiento para el contorno de los ojos ayuda a reparar el daño causado por los agresores ambientales y por obviamente la edad nos va reparando y nos va a prevenir las finas líneas de expresión las las ojeras las palitas de gallo nos ayuda a la firmeza y elasticidad nos ayuda a darle así como ese toque de brillantes esta es una de las cremas de de ellos que yo probado que digo wow de verdad que wow a mí sí me ha gustado a comparación de shiseido que es un poquito más un poquito más caro siento que esta no me arde es la única diferencia en shiseido es un suero simplemente que ayuda a obviamente a promover los beneficios de la crema humectante pero estas si tú no quieres comprar una crema humectante esta la puedo usar como una crema humectante y estás más que listo para eso y si quieres usar esta encima de esa simplemente estás beneficiando tu área de tus ojos porque no vas a poner cantidades grotescas que van a salir las cositas estas blanquitas que de veces les salen a las personas no va a pasar eso bueno sin más antes que todo y espero que les haya gustado esta pequeña reseña y nos estamos viendo para la próxima si tienen alguna duda de algún producto déjenmelo saber yo estoy con mucho gusto aquí para ayudarnos y nos estamos viendo hasta pronto